El graffiti comenzó a finales de los 60 en Nueva York, cuando un grupo de adolescentes empezó a escribir sus nombres en las paredes de sus barrios, los cuales utilizaban seudónimos para así crear una identidad oculta. A mediados de los 80 aparece el movimiento hip hop, el cual impulsa a crear una nueva manera de expresión. Todo graffiti oculta un significado, esto es lo que lo convierte en una manifestación simbólica. Y puede ser un grado de rebeldía que tenga que ver con una manifestación simbólica. En realidad es una expresión artística que puede traer por detrás algo que tenga que ver con la rebeldía, pero sin duda es una manifestación artística de los adolescentes y no de los adolescentes en el espacio público. El graffiti puede verse en la actualidad exclamando información o simplemente dejando datos anónimos, lo que hace que siempre esté presente, a pesar de ser una práctica que comenzó en el pasado. Es el hecho de que la información que contiene se adapta a la sociedad y a sus problemáticas o tendencias. En realidad no me parece que se tenga que pedir permiso para manifestarte a nivel callejero. porque en realidad si uno pide permiso, deja abierta la posibilidad de que le digan que no y ese no puede venir cargado de prejuicios, que tenga que ver con que si al dueño le gusta o no le gusta. En realidad me parece que es una manifestación artística y uno la tiene que aceptar como es. La ordenanza anti graffiti surgió en la necesidad de proteger a los vecinos perjudicados por esta actividad de moda entre grupos juveniles. La norma se ocupa de la necesidad de preservar el paisaje de la ciudad, así como la conservación y preservación del espacio público, del patrimonio cultural y de la protección de la propiedad privada. Todo comenzó con el reclamo de vecinos que sufrieron destrozos en sus propiedades y que la reiteración de las conductas dañosas llevó a que se decidiera dar a esta herramienta al ejecutivo y al juzgado de faltas para combatirlas. Esta norma plantea que el castigo a los grafiteros no repara el daño sufrido por el vecino. No estoy de acuerdo con la ordenanza anti graffiti, en realidad me parece terrible y sumamente peligrosa. Peligrosa por dos cosas. Primero porque atenta contra la libertad de expresión de cualquier ciudadano. Y además porque en la ordenanza hay un planteo de ensuciamiento del espacio público y del espacio privado y en realidad considerar una manifestación artística, que después podemos hablar si te gusta más o no, lo que tiene que ver con la imagen, podemos estar más o menos de acuerdo. Pero en realidad entender que una manifestación artística en el espacio público es ensuciar las propiedades privadas me parece horrible, ideológicamente. Y además peligroso porque en realidad va a haber alguien, como en este caso es el estado municipal, que va a decir qué se puede decir en las paredes y qué no se puede decir en las paredes. Pero en realidad ellos van a decidir quién se puede expresar en el espacio público y quién no se puede expresar en el espacio público. Vamos a salir al espacio público a contar esto, ¿no? Hay que ver cómo el instrumento para que no se jone la música, que terrible. Pero lo que nosotros estamos haciendo ya hace más de un año es trabajar sobre murales en el espacio público. Pero claro, lo que te dicen algunos ciudadanos es, ay no, eso que pintás ahí con el mural, eso es re lindo, eso sí lo puedes seguir haciendo. Pero esto que hacen estos otros chicos que tienen que ver más con el graffiti, más con lo callejero, si se quiere, con esto que vos decís de rebeldía y eso, ay no, eso no está bueno. Y en realidad son dos modos de arte callejero en el espacio, de manifestación artística en el espacio público, pero que tienen que ver con estéticas diferentes, sólo con estéticas diferentes. Entonces, no sé, algo vamos a hacer en el espacio público. Que no sea el pintar el mural que a todo el mundo le gusta, ay qué bonito el mural, a lo sé yo, porque tiene muchos colores, ¿no? Porque tiene otro relato, el mural, con respecto a los graffiti. Por ahí estoy pensando algo que tenga que ver con la estética del graffiti y que habla en realidad en contra de la ordenanza. Que los chicos sigan pintando en la calle también hablan contra de la ordenanza. Yo estoy de acuerdo de la ordenanza de que no se tiene que poner mucho graffiti en las paredes, porque vos tenés una casa que está en perfectas condiciones y vienen unos locos y te la pintan y no están así, me parece. Me parece que tendría que tomar medidas con esas cosas. Eso es lo que yo pienso. Y mirá, hay algunos que son lindos, o sea, hay otros que no, que caen sobrepuestos, que no sucian mucho las paredes, qué sé yo. Esos que pintan, que hay blancos, pero ya eso no es el fin. Era con los graffiti y no estoy de acuerdo, no me gustaría que me lo pindaran a mí, así que, pero, cada cual conseguiré. Yo era el 9 de julio Belgrano y ahí nos pintaron toda la parte del local y ahora la casa. O sea, Belgrano, toda pintada. Gimnasio, Casa Silvia, un desastre. La verdad que un desastre. O sea, hoy en día, no sé, tampoco te agarrás en el lecho, no les podés hacer nada, o por una cuestión de que no son menores, o no les podés hacer nada. O sea, a nadie. Pienso que está bien, o sea, que cada uno te puede expresar como quien es otro graffiti, y que siempre y cuando no sea apicinando casas o cosas así como hacen los chicos que compran aerosoles y caminan, está bien, ya hacen dibujos y cosas para expresarse, para mí está bien. Me parece bien, o sea, no los grafites que ponen cualquier cosa en escritas, pero sí los que hacen dibujos y todo eso no te lo ponemos. Cuesta. O sea, está bueno que la gente, chico, grande, lo que sea, se pueda expresar. Está genial. Lo que sí me parece mal es que, digamos, se abusen de los espacios del resto, digamos. Supongamos que le podamos pedir la afirmación o lo que sea del Banco Provincia, y se pueda ver quién es. ¿Qué haces? No sé, es como una situación media rara, es como que no sabes cómo encararlo. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos? Y nada, cuando se pueda se pintará de vuelta, porque es así. Seguir. Al fin y al cabo, el grafite es una forma de expresión que da lugar a un debate. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué nos provoca? ¿Es basura o es arte? Las percepciones de los espectadores, su comprensión sobre lo que está ahora ante ellos, está estrichamente ligado con su conocimiento y con la experiencia del área de los individuos y de las culturas. ¿Cómo percibimos y atendemos el mundo social de nuestro alrededor? Depende del grado en que somos informados sobre lo que vemos y experimentamos. ¡Gracias por ver! Ok. Ok, para esc faultar al primario. Ok, débilrense. ¡ それ! El sch coautista suakится.